Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. El día de hoy hablaremos un poco acerca de el manejo del dolor a nivel hospitalario. Para conocer más de este tema, hoy nos acompaña el doctor Francisco Lebrón, anestesiólogo y subespecialista en manejo de dolor intervencional. Además, es el jefe del Departamento de Dolor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido a MSP, doctor. Bien, buenas tardes. Gracias. He agradecido de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor, por su tiempo y por esta entrevista. Nos gustaría que por favor comenzara contándonos cuáles son las últimas técnicas que se están manejando en Puerto Rico para controlar el dolor en sus diferentes fases. Bien, cuando se habla de dolor agudo, principalmente estamos hablando a nivel de hospital, pacientes posoperados. Y obviamente en pacientes posoperados, pues hay muchas cirugías. Depende de la cirugía, pues el dolor puede ser más intenso. El porciento de pacientes que va a presentar dolor luego de la cirugía en una calidad de dolor severo hace B2 moderado va a depender específicamente de la cirugía. Y por eso es bien importante planificarlo desde el momento antes de la cirugía, para entonces uno no estar después de sorpresa, ¿verdad? Con un paciente con un dolor descontrolado y entonces tratando de en ese momento improvisar. O sea que básicamente el manejo comienza, igual que la anestesia, desde la etapa preoperatoria para entonces saber qué tipo de cirugía, si va a ser abierta o completamente invasiva, o si va a ser la paroscópica. Eso tiene que influir mucho en el dolor posoperatorio, si es una cirugía de cabeza, si es una cirugía de cuello, cirugía de abdomen, cirugía de tórax. O sea que básicamente la gran mayoría de los pacientes que están hospitalizados, que se manejan de dolor agudo, pues son posoperados. Es verdad que también tenemos pacientes de cáncer que vienen a ser hospitalizados, ya sea para quimioterapia, tratamiento o incluso para cirugía, que también nos consultan para su manejo. Muchas veces estos pacientes tienen dolor crónico con una recurrencia aguda, en la cual se maneja en el hospital y se le organizan los medicamentos, incluso a veces de nuevo, incluso para el alta, ¿verdad? Que eso es bien importante. Muchas veces también canalizamos a esos pacientes posteriormente para su manejo en la clínica. Esto también se puede hacer con cualquier paciente, incluso los posoperados, si se vislumbra que el paciente va a tener un dolor más allá de esos primeros 7, 14 días, que es lo que usualmente pensamos en dolor agudo. Aparte de eso, pues es importante destacar los diferentes edades de los pacientes, tanto pediátricos como pacientes adultos, los cuales, pues depende de la población, pues van a ser van a ser amenos a diferentes tipos de técnicas de manejo de dolor. Específicamente cuando se habla de manejo de dolor, específicamente dolor agudo, muchas veces usamos escalas de dolor para cuantificarlo, porque eso es bien importante para entonces poder saber la severidad de ese dolor en ese paciente que apenas estamos conociendo y sabemos que el dolor es una experiencia subjetiva, la cual tratamos de colocar objetivamente mediante escalas de dolor que han sido validadas en diferentes idiomas, en diferentes países, para poder entonces tener un sistema de documentación en lo que se llama el quinto signo vital, que es el dolor, que ya lleva más de 20 años documentándose a nivel hospitalario y es un requisito. Esto por lo menos a nivel de Estados Unidos, entiendo que en gran parte del mundo es un requisito como cualquier otro signo vital, que es la presión arterial, la temperatura, y entonces es un requisito como no solamente buen manejo del paciente, sino también como calidad del servicio. Usualmente la responsabilidad con nosotros de manejo, de especialista en manejo del dolor y el servicio de dolor agudo en los hospitales, es poderle brindar al paciente un servicio organizado con diferentes técnicas que van desde la A a la Z para que ese paciente tenga no solamente una alternativa, que es la que usualmente utilizamos, que son los medicamentos endovenosos, sino también tenga otro tipo de alternativas por si esa alternativa única no funciona o en muchos casos pues vamos a hablar de lo que se llama la terapia o analgesia multimodal, que precisamente habla de eso, de la utilización de más de una técnica para poder aliviar ese dolor y esa analgesia multimodal es lo que tiene una evidencia tipo A, ¿verdad? Es el tipo de mejor evidencia que hay ahora mismo para ese tipo de dolor agudo y entonces estamos hablando de medicamentos endovenosos, de medicamentos orales, muchas veces estamos hablando de medicamentos opiáceos definitivamente en ese dolor posoperatorio o dolor agudo intrahospitalario, que es un ambiente controlado, pero también hablamos de analgésicos que no son opiáceos, por ejemplo antiinflamatorios, ya sea esteroidales o no esteroidales, también tenemos medicamentos que consideramos que se llaman los neuromoduladores que van desde anticonvulsivantes, antidepresivos, tenemos medicamentos que utilizamos a veces en forma de parches o cremas, también cuando el dolor es muscular pues muchas veces utilizamos lo que se llama la unidad de TENS, ¿verdad? Que es la estimulación transcutánea, que en algunos casos puede dar resultado. Utilizamos las medidas que también utiliza todo el mundo en su casa también, no las olvidamos, como es el frío, el calor, a veces contamos con la ayuda de los terapistas físicos para que también nos colaboren con ciertas terapias dentro del hospital. En algunos casos también identificamos que el paciente tiene un componente emocional importante, pues también tenemos que hacer mano de la consultoría para el psicólogo o el psiquiatra y poder manejar ese trauma, ese estrés o cualquier tipo de problema previo que el paciente traiga a la consulta. A veces tenemos pacientes que por alguna razón pues vienen y tienen un problema de depresión que no está controlado o ansiedad, pero necesitan operarse, a veces son cirugías electivas y eso puede esperar, pero a veces no son electivas. O eso es una especialización de un paciente con cáncer que ya viene con este tipo de problema y obviamente pues hay que manejarlo como un equipo, que eso es lo que se llama también manejo multidisciplinario, diferentes disciplinas de la medicina, actuando en conjunto. No todos somos médicos, algunos obviamente está el enfermero que se encarga de manejo de medicamentos, está también el psicólogo, está también el terapista físico que ya dijimos y es todo el mundo actuando en favor de ese paciente para que el paciente pueda no solamente tener originalmente dentro del agudo un alivio del dolor, sino también poder recuperar una función lo antes posible. Función lo más parecido a lo que él tenía previo a la hospitalización. Esa es la base que tomamos. No siempre es posible devolverlo inmediatamente a esa función, pero sí esa es la meta, tratar de devolverlo a esa función lo antes posible con mínimos efectos secundarios y que sea un manejo que realmente el paciente pueda contar con él. Para que tengan una idea, muchas veces las enfermeras, y eso ocurre a nivel mundial, pues tienen varios pacientes a su cargo. Y entonces eso, especialmente si no es una medida de intensivo. Y eso pues crea a veces también un problema para que los pacientes puedan contar con la terapia. A veces nosotros ordenamos las terapias, pero de ahí a que se le pueda dar prontamente al paciente bajo el horario que ya se indicó en las órdenes médicas, pues muchas veces sabemos que la realidad puede ser totalmente diferente. Y lo que tratamos de es de minimizar esa brecha que puede haber entre el cuidado adecuado del paciente, como uno lo coloca en el papel. Como decimos, el papel aguanta todo lo que uno le escribe, pero el cuidado que realmente se le da al paciente. Obviamente eso se recomienda que uno haga encuestas a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras para saber si el sistema que uno organiza está dando resultados. Pero a nivel mundial, realmente hace ya más de 30 años se conoce el concepto de anestesia multimodal y manejo multidisciplinario. Quiero enfatizar que no solamente una técnica, pero es una combinación de técnicas que se van a estar utilizando en favor del paciente de una forma individualizada. Hay pacientes que a veces pueden recibir ciertos tipos de medicamentos, pero hay pacientes que a veces tienen contraindicaciones. Para dar un ejemplo, un medicamento que utilizamos frecuentemente, siempre y cuando sea posible, es el ketorolaco, que es un antiinflamatorio vía endovenosa, que muchas veces utilizamos y tiene un buen efecto, no es un opiáceo, pero es un analgésico antiinflamatorio no esteroidal. Y ese medicamento, pues sabemos que hay pacientes que de momento podrían tener contraindicaciones, como son pacientes alérgicos a la aspirina, pacientes que tienen un sangrado activo o historial de sangrado, pacientes que tienen una función renal comprometida, o que han tenido o tienen riesgo de sangrado gastrointestinal, para dar un ejemplo. Esto también me lleva a tocar un tema muy importante, y es que antes de, por decir, el año 99, que en los Estados Unidos se creó el reglamento, por decirlo, el mandato federal, que los hospitales tenían que tener el quinto signo vital, que es el dolor, y documentarlo de una forma, como se documentan todos los signos vitales, pues los antiinflamatorios era un método muy común, y sigue haciéndolo, ¿verdad? Pero obviamente mucho menos ahora, para controlar el dolor a nivel ambulatorio y a nivel hospitalario. ¿Qué sucedió? Que entonces estos antiinflamatorios, como ya dijimos, tienen efectos secundarios, y prácticamente nos obligaron a buscar otras alternativas al manejo del dolor, que sea a veces independiente de estos antiinflamatorios, para evitar los efectos secundarios que pueden traer lo mismo, especialmente mientras más mayor, ¿verdad?, en edad sea la persona o el paciente, pues más posibles riesgos puede tener. Como ya mencionamos, puede haber riesgos de sangrado, gasto intestinal, fallo renal, puede haber alergias que sabemos que pueden también estar presentes, entre otros, ¿verdad? En el 2004 específicamente hubo unos cuantos de estos medicamentos que fueron retirados del mercado, por no solamente estos efectos secundarios, sino también otro tipo de reacciones, ¿verdad?, reacciones bastante severas. Uno se llama el síndrome de Steven Johnson, que es un síndrome bastante severo, que uno de ellos fue retirado por varios incidentes de este tipo. O sea que sabemos que ningún medicamento está exento de los posibles efectos secundarios, pero definitivamente estos medicamentos hay que tenerlos con mucho cuidado. En ese momento se retomó entonces la utilidad de los opiáceos. Los opiáceos que siempre han sido utilizados especialmente a nivel hospitalario para manejo del dolor, pues entonces cobraron una importancia todavía mayor a raíz de este incidente que ocurrió más o menos a nivel de 2004 o 2005, donde los antiinflamatorios pues se vio que tenían también efectos a nivel calivascular. En pacientes con fallos congestivos o en pacientes con cualquier tipo de condición cardiovascular, pues de momento los otros efectos que ya habíamos conocido, pues también se sumó también el efecto cardiovascular que definitivamente preocupa. Así que los opiáceos cobraron una importancia en ese momento. ¿Qué sucede? Ya después del 2004, aproximadamente ya para el 2009, incluso un poco antes, los mismos especialistas también nos estábamos dando cuenta que incluso los opioides tienen otros tipos de problemas asociados a ello. El problema que muchas veces conocemos, por el cual tal vez muchos de ustedes conocen lo que llaman la epidemia de los opiáceos a nivel de Estados Unidos, pues obviamente sería el abuso, la dependencia de los opioides y los efectos secundarios que estos pueden tener en conjunto con otros medicamentos como son ansiolíticos, vencido de acepina, por mencionar algunos, los cuales han llevado a muchos pacientes hasta la emergencia y siguen llevando anualmente muchos pacientes hasta la emergencia con complicaciones y no solamente eso, a la muerte. Hay pacientes que han muerto por efectos secundarios, especialmente depresión respiratoria. Cuando se combinan estos medicamentos con otro tipo de medicamentos, muchas veces vencido de acepina o antidepresivo, depende de la mezcla que se haga puede ser letal. Así que esto definitivamente ha levantado la voz de alerta a nivel mundial, pero específicamente a nivel de Estados Unidos, de que hay que buscar diferentes alternativas, no solamente los medicamentos. Primero fueron los antiinflamatorios, después los opiáceos y vemos cómo la historia se repite y nos va llevando a alternativas que son, sí, dependientes muchas veces de los fármacos, pero la experiencia y la historia lo que nos dice es que cada vez tenemos que ser menos dependientes de los fármacos para aliviar el dolor. El Centro de Control de Enfermedades, el CDC, en el 2016, publicó unas guías que constan de 12 pasos, las cuales enfatizan la importancia de las terapias no farmacológicas. Ya habíamos mencionado que esto obviamente los especialistas lo estamos utilizando ya por décadas, como el frío, el calor, los masajes, los ungüentos, terapias eléctricas, cualquier terapia que no sea en base a una pastilla o a un medicamento, definitivamente hoy en día, 2020, pero desde 2016 o desde mucho antes, ya viene siendo el primer paso para aliviar cualquier tipo de dolor que pueda ser ameno a este tipo de terapia como primer paso. Obviamente sabemos que esto por sí solo no va a ser suficiente, especialmente si son dolores muy severos, por lo cual se van añadiendo las otras terapias según sea necesario, incluyendo las terapias farmacológicas. Muchas veces utilizamos el acetaminofeno o el paracetamol, como se conoce en muchos otros países, para utilizar su capacidad analgésica. Sabemos que es un antipirético también, pero tiene una capacidad analgésica bastante buena y en conjunto con, por ejemplo, un antiinflamatorio, se sabe que a uno poder utilizar el acetaminofeno o paracetamol con un antiinflamatorio no esteroidal, que si está indicado, por ejemplo, para dolor agudo, por un periodo de 5 a hasta 10 días, podría ser utilizado en la gran mayoría de los pacientes. Si no está contraindicado obviamente por alergia, pues podemos con esa utilización solamente de esos dos medicamentos, muchas veces podemos reducir la utilización de los opioides, por ejemplo, hasta en un 40%. Así que eso es bien importante saberlo. A la hora de uno hacer una evaluación de los riesgos en estos pacientes, que muchas veces vienen de una sala de operación, vienen de una anestesia, sabemos que están a riesgo de depresión respiratoria, muchos de ellos son mayores, a veces son cirugías que no son electivas, por lo cual los pacientes vienen ya traumatizados y tienen otro tipo de componente traumático al pulmón, al corazón, o sea que tienen otros factores de riesgo para poder complicarse. Y por eso es que tenemos que ir de lo menos complicado o de lo menos riesgoso para el paciente, escalando hacia lo que puede tener más complicaciones. Y ir seleccionando nuestras herramientas muy cuidadosamente, de forma individual, en base a los posibles riesgos de cada paciente y en base a la experiencia, claro está, de que cada uno tenemos con el manejo de estos pacientes. A nivel quirúrgico se han creado unos protocolos, que ese es el futuro que actualmente se quiere hacer con todo tipo de cirugía, para dar un ejemplo, del mejor manejo posoperatorio del dolor, y no solamente del dolor, sino a nivel de todo, de la dieta, cuando se comience, de la rehabilitación, por cirugía. Y lo que se quiere es aunar, recopilar toda la experiencia que hemos ganado en décadas, de todas estas cirugías que se hacen a nivel electivas o no electivas, y saber qué es lo mejor que funciona, qué es lo que tiene mejor evidencia, ¿verdad? Medicina basada en la evidencia, en cada una de estas cirugías. Obviamente hay muchos factores que se repiten, una y otra vez, como es la terapia multimodal, como es el manejo multidisciplinario, como es el uso de acetaminofeno, como es en algunos casos, pelar a los opioides, definitivamente. Y como claro está, la terapia no farmacológica, que es maximizarla. Pero lo que se quiere es que, por cirugía, crear, ¿verdad?, entre el cirujano, el anestesiólogo, el especialista de dolor, el terapista, el enfermero, las múltiples disciplinas, como ya mencionamos, crear un consenso de qué es, basado en la evidencia, lo mejor que ha resultado a nivel mundial, a nivel local obviamente, pero a nivel mundial, para cada una de estas cirugías, para entonces tener un protocolo, un protocolo de manejo para cada una de estos pacientes en base a la cirugía. Y obviamente van a haber variantes en base a las comorbilidades de cada paciente, pero eso realmente es lo que ha progresado, ¿verdad? He hecho un recuento más o menos histórico de cómo ha ido desde que en el 99 se creó el quinto signo vital, desde que se creó la especialidad de manejo del dolor, que fue hace ya más de tres décadas aproximadamente, cómo hemos ido, ¿verdad?, añadiendo o quitando, cómo hemos ido buscando un consenso para poder manejar mejor a estos pacientes. Y esa es la actualidad y realmente es lo que tiene mayor evidencia para el manejo de estos pacientes. Han salido también publicados protocolos en los pasados cinco años, tal vez un poco más, por la sociedad americana de anestesiología. El manejo, ¿verdad? Y esto mucho tiene que ver con la crisis de opioides que hay en los Estados Unidos, el manejo de dolor agudo con medicamentos no opioides, pero sí analgésicos, como es, por ejemplo, la ketamina, infusiones de ketamina, mayormente en pacientes incluso posoperados, para poder, todo va dirigido a poder disminuir la utilización de los opioides, no solamente en el periodo posoperatorio, sino también en el periodo intraoperatorio. Y definitivamente, buscar que ese paciente, cuando salga de alta del hospital, pues no tenga una dependencia creada a los opioides en el hospital, por el esfuerzo que muchas veces hacemos para manejar ese dolor. Definitivamente, el dolor tiene que ser controlado, ¿ok? Porque dolor agudo, específicamente, podemos hablar después de dolor crónico, pero dolor agudo tiene unas consecuencias a nivel fisiológico en el individuo. Se secretan, ¿verdad? Y se liberan muchas sustancias que tienen que ver con la respuesta de estrés, ¿ok? La respuesta de estrés es una respuesta la cual usualmente utilizamos cuando estamos en peligro, ¿ok? Y realmente una cirugía, por ejemplo, un trauma, pues es un tipo de peligro, ¿verdad? A veces inducido en cirugía delictiva, ¿verdad? O buscado, por decirlo así. Y en otras ocasiones, pues básicamente por el trauma, pues puede ser totalmente inesperado. Pero definitivamente ese estrés o esa respuesta de fuga, por decirlo así, donde estamos liberando muchas sustancias para podernos proteger de ese peligro inminente que estamos confrontando, ya sea por la cirugía o el trauma, pues no puede durar para siempre, porque si no lo atendemos con un manejo adecuado, no solamente a nivel hemodinámico, no solamente a nivel de control de dolor, por mencionar algunos, pues entonces el sistema puede colapsar, ¿verdad? Se puede compensar el organismo de ese paciente y diferentes sistemas, diferentes órganos podrían ir funcionando inadecuadamente. No quiero decir que vayan a llegar a fallo orgánico, pero podría ser, ¿verdad? Podría ser, en algunos casos, en uno de los que muchas veces conocemos, fallo renal, ¿verdad? Agudo, que puede ser ya sea por un sobreuso o toxicidad de medicamento, o simplemente porque el paciente no es deshidratado, ¿verdad? Este, adecuadamente a nivel intravascular con líquidos, para dar un ejemplo. O sea, que el énfasis aquí es que es importante, hay que prestar la atención, hay que ser sistemático, hay que saber la evidencia médica, hay que seguir los protocolos, pero definitivamente, si se atiende el dolor agudo, estamos ayudando al paciente que, a fin de cuentas, es el que más se afecta, ¿verdad? Este, no solamente a nivel emocional, a nivel psicológico, que muchas veces pensamos en eso, ¿verdad? Porque por definición es algo subjetivo, como mencionamos. La definición de dolor, pues por mencionar una definición muy aceptada, es una experiencia no placentera que usualmente está asociada a un daño a tejido. Esto, pues definitivamente es una definición bastante amplia y es la más aceptada actualmente, ya lleva más de 40 años esa definición, pero no se ha querido, a pesar de que se ha tratado a veces de especificar un poco más y otras definiciones, pero generalmente es una de las más aceptadas porque el individuo es el que se afecta totalmente por una experiencia no placentera, como ya mencionamos, que es el dolor, ¿verdad? Este, si no se controla en un tiempo adecuado. Mientras más tarde ese dolor, pues sabemos que más las consecuencias van a ser peores, no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional en ese individuo. Y sin mencionar, ¿verdad? Este, nuevamente lo de la calidad del servicio, que sabemos que el paciente no va a estar muy satisfecho con el manejo inadecuado del dolor. De hecho hay que mencionar que muchos de los pacientes cuando van al hospital, sigue siendo cierto, ¿verdad? Pero era más cierto antes. Una de las preocupaciones mayores que tienen estos pacientes es, ¿cuánto me va a doler? ¿Cuán traumática va a ser esta experiencia para mí? Incluso muchos pacientes a veces le desarrollan cierta fobia a los hospitales, a las salas de emergencia, porque saben que hay unos procedimientos que son inherentes a este tipo de evaluación que se realizan en la sala de emergencia de los hospitales, que pues viene con la consecuencia ineludible de algún tipo de dolor. Definitivamente esto es más significativo en pacientes pediátricos o pacientes adolescentes, aunque agraciadamente pues ellos no tienen mucha potestad en términos de decisiones, somos los padres los que tomamos decisiones por ellos. Pero pues muchas veces si incluso en esas poblaciones no se tiene una experiencia adecuada, pues se crean ciertos traumas que se llevan a la adultez también. Y es importante destacar que la importancia que tiene el manejo del dolor no solamente en los adultos, sino también en los jóvenes, incluso los recién nacidos. Siempre menciono que en un pasado, y a los que no lo saben se están enterando, la anestesia de los recién nacidos a veces era más un lujo que una necesidad. ¿Por qué? Porque no se sabía, se desconocían muchas cosas de estos pacientes recién nacidos y por no llevar a ese paciente a complicaciones, pues muchas veces se le daba mucho menos medicamento que lo que utilizamos en los adultos, ¿verdad? Ya sea porque no están aprobados en los pediátricos, ya sea porque se pensaba que es un niño y realmente él no va a sufrir tanto o no tiene tanta conciencia del dolor. Pero realmente sí se probó también más o menos para esos años 99, tal vez en la década del 90, que tiene unas consecuencias a nivel fisiológico el no atender a esa población tan temprana edad adecuadamente a nivel analgésico, ¿verdad? Me refiero a la anestesia, me refiero al manejo posoperatorio, que se van creando ciertas conexiones, y más en ese sistema nervioso de esos pacientes que están inmaduros, que pueden ser inadecuadas y pueden luego derivar en unas malas adaptaciones, por decirlo así, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, que luego podría marcar ese paciente de por vida. Así que tan importante es el manejo del dolor que se ha visto desde su inicio, ¿verdad? En pacientes recién nacidos, y en todo el ciclo de vida, ¿verdad? Desde niños, adolescentes, hasta los adultos, y obviamente las personas mayores, que no podemos olvidarnos de ellos, que definitivamente pueden tener más complicaciones por su edad, pero definitivamente hay muchas técnicas que podemos utilizar de forma segura para manejar esta población adecuadamente. que no quisiera, quien quisiera, ¿verdad? Ver sufrir a un niño, a un anciano, o a cualquier persona, nadie. Así que lo que queremos es tener las herramientas adecuadas, los medicamentos adecuados, los protocolos adecuados para poder manejar estas poblaciones en todo su ciclo de vida. Usted ha explicado, digamos, el tratamiento integral, ya sea psicológico, físico, y los diferentes métodos que se han usado. Entonces ha sido muy claro. Me gustaría que de pronto, ya para finalizar, diera como unas recomendaciones a los pacientes que sufren de dolor agudo, digamos que mientras son sometidos a algunos de los tratamientos o estrategias que usted comentó hace un momento. Ok, bueno, los pacientes que van a ir a un hospital, ya sea porque va a una cirugía, pero pueden ir a cualquier tipo de hospitalización, pero principalmente nos enfocamos en la cirugía, pues definitivamente tienen que hablar con su médico, ya sea el médico internista que lo va a hospitalizar, ya sea el cirujano que lo va a operar, si es posible tener contacto y comunicación con anestesiólogo también, incluso con especialistas de manejo del dolor de ser posible. Porque este es el equipo médico que va a estar coordinando el servicio en conjunto y en ayuda con las enfermeras y los otros especialistas que trabajamos en el hospital, que todos estamos allí para dar un mejor servicio, un servicio de excelencia a ese paciente. Nadie debe ir con miedo al hospital y menos con miedo de tener dolor. Realmente es algo que se documenta, es algo que se toma muy en cuenta. Los pacientes tienen derechos, los cuales hay que cumplir, no solamente de escucharlos, sino también de prestarle atención, de darle diferentes alternativas, de educarlos. Así que un consejo sería que lean sobre el procedimiento quirúrgico o el tipo de hospitalización que van a estar llevando a cabo para que estén preparados mentalmente y tengan un conocimiento vasto de lo que puede ocurrir. Y eso lo pueden así discutir en a fondo con sus médicos para que entonces el conocimiento les ayude a ustedes a por lo menos calmar las ansiedades. Porque muchas veces estas ansiedades son los que hacen que ese dolor pueda estar, pueda verse como un dolor descontrolado, descontrolado, porque cuando se une la ansiedad con el dolor, pues entonces ahí es un poco más difícil de controlar. No mencioné anteriormente, pero también quiero mencionar ahora que hay muchas técnicas de anestesia regional que también se utilizan, ¿verdad? Desde infusiones epidurales, que no es otra cosa que colocar un catéter a nivel de la columna vertebral, específicamente en el espacio epidural, para llevar analgésicos, específicamente anestésicos locales, en ese espacio epidural y poder brindar analgesia en conjunto con las otras técnicas de medicamentos orales, terapias no farmacológicas. También esos anestésicos locales se utilizan a nivel de otros tipos de plexos nerviosos o de nervios periféricos, de forma ya sea de bloqueo simple durante esas operaciones o de forma de infusión continua luego de hacer operaciones. Todo esto se hace, ¿verdad? Y está disponible, depende de la cirugía, depende del hospital, depende del expertise de cada uno de estos profesionales que trabajamos allí. No quiere decir que una sea mejor que la otra, es importante destacar eso, ¿verdad? No quiere decir que un hospital no tenga una de estas técnicas es peor que otro. La realidad es que la evidencia está mayormente en la terapia multimodal, que ya dijimos que consta de diferentes terapias utilizadas de una forma organizada, basada en la evidencia, para poder llevar un mejor manejo. Así que muchas veces, y de hecho la gran mayoría de mis pacientes, yo los trabajo en el centro médico, son pacientes complicados, con una combinación de fármacos y una combinación de terapias no farmacológicas. No necesariamente tengo que colocarle una infusión o un bloqueo, por decirlo así, que es una infusión de nervios, para poder darle un manejo óptimo a ese paciente. Si estamos listos para hacerlo, de ser necesario, pero en la gran mayoría de los casos no es necesario, ¿verdad? Porque eso también lleva a otras complicaciones, otras posibles complicaciones, pero que obviamente, teniendo todo una balanza, siempre se pone en esa balanza riesgo versus beneficio, y si el beneficio es mayor que riesgo, definitivamente actuamos con el consentimiento informado de ese paciente para poder tomar una mejor decisión, unas mejores decisiones en favor del paciente, y obviamente con el consentimiento de los otros especialistas, ya sea el cirujano o el internista, que estén de acuerdo también con esas decisiones que se están tomando en el momento. Así que, definitivamente hay otras terapias que nos han mencionado, como la meditación, la transgresión, que muchas veces es uno trasladarse mentalmente, ¿verdad? Son diferentes técnicas que hay a nivel psicológico, de cómo uno poder sobrellevar una experiencia traumática, una experiencia no placentera, como es el dolor, claro está, definitivamente van a hacer falta muchas ocasiones medicamentos y otras terapias que sí están disponibles en los hospitales, pero si el paciente ya viene consciente y a veces un poco hasta entrenado, porque hace falta, ¿verdad? Un poco de disciplina y hasta práctica en todo esto, pues ese paciente está mucho más preparado, está mucho más preparado para ese evento, ¿verdad? Que no lo tomó de sorpresa, y eso a veces da la diferencia entre un paciente y otro. Que sí sabemos que a veces genéticamente, culturalmente, hay pacientes que toleran más dolor que otros, eso se sabe, pero el mismo paciente que genéticamente, culturalmente, sin cambiar nada, ese mismo paciente que ya viene informado, ya viene educado, previamente no tiene que ser meses, ya con solamente días, previo a ese evento quirúrgico o no quirúrgico, pero hospitalizado, el paciente podría ser más partícipe de su tratamiento, que es lo que muchas veces queremos, que el paciente participe y no sea un ente pasivo, sino que sea más activo, no solamente en comunicar qué es lo que le duele, cómo le duele, porque así sabemos qué tipo de dolor está experimentando el paciente, si es un dolor neuropático, que envuelve nervios, o si es un dolor no diseptivo, somático, que envuelve muchas veces tejidos musculares, tejidos óseos, que son los más frecuentes y los más comunes, y más después de una cirugía. Así que ese es el mensaje, ese es el consejo. Obviamente se me quedan muchos temas que podríamos cubrir, especialmente ya, ¿verdad?, a lo que es a nivel de dolor crónico, pero a nivel de dolor agudo, yo creo que eso resume lo más importante, lo más importante que quiero que sepan los pacientes que me están escuchando en la tarde de hoy, gracias a Medicina y Salud. Perfecto, doctor. Ha sido muy clara la información y creo que todos los pacientes que están viendo ese programa han quedado informados de los múltiples tratamientos que se manejan en Puerto Rico para el dolor agudo. En otras oportunidades vamos a poder, por qué no, platicar sobre los tratamientos para el dolor crónico y las demás etapas para este tipo de patologías. Agradecemos mucho su tiempo y la información de gran valor y esperamos que su práctica clínica siga en pro de la salud puertorriqueña y, por qué no, del mundo entero. Gracias a ustedes y sigan bien, cuídense. Perfecto. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a que continúen en sintonía del contenido de la revista Medicina y Salud Pública. Nos sigan en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP y escuchen esta entrevista en la plataforma SoundCloud. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!